... Soy velocista, especializado en 100 y 200 metros... ...también en el relevo 4 por 100 metros con el equipo francés... ...practico este deporte desde 2005, empecé a los 15 años... ...triple campeón de Europa en 2010, medalla mundial en 2011 en 200 metros... ...campeón de Europa en 2012, medalla olímpica en 4 por 100... ...también en 2012, medalla olímpica en Río en 2016 en 200 metros... ...así que los días de entrenamiento son... ...todos diferentes entre sí... ...pero para hablar realmente del día en general... ...por la mañana, o bien hago fisioterapia con mi equipo... ...y luego entreno por la tarde... ...o a veces estiro por la mañana y luego, bueno, como he dicho, entreno... ...y depende del día... ...a veces es una sesión de sprint... ...a veces es un entrenamiento de fuerza aeróbica... ...a veces son sprints largos o preparación general... ...así que es que eliges algo diferente dependiendo del día... ...yo como soy un atleta profesional de alto nivel con su agenda... ...tengo acceso a mis instalaciones dedicadas... ...tengo acceso a la pista, a la sala de pesas... ...así que puedo entrenar con normalidad... ...no era así en el primer confinamiento en el que, bueno... ...no se nos permitía hacer nada... ...así que tuvimos que adaptarnos mucho para no perder demasiado... ...para mantener al menos la forma y la condición física... ...para poder aspirar a hacer una temporada después del verano que se avecinaba, pero... ...pero ahora entreno con normalidad... ...y no tengo más problemas para poder preparar los Juegos Olímpicos que se avecinan... ...es cierto que es un objetivo que ha estado allí desde hace unos años... ...después de volver de los Juegos, los Juegos de Río 2016... ...tengo el objetivo de repetir la hazaña... ...de volver a subir al podio y nos entrenamos para ello... ...para alcanzar el pico de forma en el momento adecuado... ...que es en el momento de los Juegos... ...por lo que estamos pasando por las diferentes etapas... ...por supuesto a través de muchas competiciones... ...tratamos de clasificarnos cumpliendo los criterios de la Federación Francesa... ...y luego bueno, para estar preparado para el evento... ...luego mentalmente, desde 2016... ...también trabajo con un psicólogo deportivo... ...para que me ayude también a prepararme desde ese punto de vista... ...para poder optimizar el rendimiento. Es un poco triste, por supuesto... ...porque cada vez que he participado en un campeonato... ...ya fuera el europeo, los Juegos Olímpicos o el Mundial... ...siempre había algunos espectadores franceses... ...es triste no tener espectadores franceses... ...que se desplacen para apoyar a la selección francesa... ...es un poco triste y luego, bueno, ya veremos qué pasa... ...pero no será el mismo ambiente... ...siempre sentiremos que falta algo, eso es seguro... ...nosotros como franceses los extrañaremos... ...ese apoyo, ya sabes, en las... ...en las gradas, para animarnos... ...pero después de todo nos prepararemos en estas condiciones... ...nos enfrentaremos y haremos todo lo posible... ...para traer el mayor número de medallas posible... ...y para devolver las medallas justo a los franceses... ...que no harán el viaje. Hago tres sesiones a la semana... ...y sobre todo por la mañana para recuperarme... ...de la sesión del día anterior... ...y para prepararme a la sesión que viene por la tarde... ...creo que es una parte indispensable... ...para el atleta de alto nivel... ...y el atleta de muy alto nivel... ...y es algo que realmente necesitamos... ...y es casi una parte integral de la preparación del atleta... ...para ir a por el rendimiento... ...y lograr ese tipo de objetivos en los grandes campeonatos. Llevo unos tres años utilizando el equipo Indiva... ...para ayudarme a recuperar... ...y también para optimizar el proceso de curación... ...después de una lesión. Usamos Indiva casi todo el tiempo, como he dicho... ...cuando no tengo una lesión... ...lo uso para la recuperación... ...para optimizar la sesión de recuperación... ...y luego también con una lesión... ...ayuda a optimizar la circulación... ...y la curación de la lesión... ...así que lo uso casi siempre... ...que vengo a la consulta del fisioterapeuta. Lo conocí con el equipo de atletismo francés... ...durante los cursos de formación... ...y es cierto que es un dispositivo... ...que me fue muy útil durante el curso de formación... ...y que no conocí al principio... ...pero fue enormemente útil... ...y por eso quería un aparato de fisioterapia... ...y un aparato así... ...porque sabía que me aportaría... ...y es una verdadera ventaja en mi recuperación... ...en mi trabajo con el fisioterapeuta... ...y por eso hoy Indiva está... ...es un producto que es una ventaja real... ...y tal vez en este momento... ...que yo sepa... ...es uno de los mejores... ...uno de los mejores dispositivos... ...para los atletas. Sí, eso... ...tuve algunas pequeñas caídas... ...me llevó un tiempo salir de esa lesión y... ...y fue más rápido de lo que podía imaginar... ...para mí Indiva realmente... ...te permite reducir el tiempo en tu programa de entrenamiento... ...debido a una lesión... ...creo que tardé unas semanas, no más... ...en poder retomar el programa y empezar a esprintar. Para mí los beneficios de Indiva... ...para los atletas de alto nivel son... ...en primer lugar... ...optimizar la recuperación... ...optimizar la curación de las lesiones... ...y por supuesto... ...realmente ayuda a que las fibras se regeneren más... ...más rápido y sobre todo más eficaz... ...para prevenir la recurrencia de la lesión... ...pero también es algo que es realmente agradable... ...cuando se utiliza Indiva... ...es algo que es realmente agradable de sentir... ...y realmente te permite estar más relajado y percibirlo. Tengo formación en diferentes áreas... ...apenas salí de la escuela... ...hice unas prácticas en el INSEP de París... ...lo que me permitió descubrir el mundo del deporte de alto nivel... ...y luego seguí con la formación en fisioterapia deportiva... ...con la relacionada con el cuidado del corredor... ...lo que me permite hoy en día atender a varios atletas... ...pero también tener pacientes, digamos, más del día a día... ...que vienen principalmente para la rehabilitación activa... ...así que tratamos a muchos atletas de atletismo... ...también tenemos corredores, entrenadores, remadores... ...jugadores de rugby, de fútbol... ...tenemos una gran variedad de deportes con muchos clubes en la ciudad... ...lo que nos permite tener atletas de diferentes disciplinas... ...en general las tendinopatías son las más comunes... ...y luego las lesiones musculares... ...ya sean desgarros o contracturas... ...dependiendo de la etapa en la que se encuentre el deportista... ...nuestro trabajo como fisioterapeutas... ...es simplemente poner a los deportistas... ...en las mejores condiciones de rendimiento... ...sea cual sea su disciplina... ...y para mí la fisioterapia es una ventaja... ...frente a lo que podemos ofrecer con nuestras manos... ...para poder ponerlos en esas condiciones... ...y sobre todo en el momento en que más lo necesitan... ...así que sí, permite aumentar el rendimiento del deportista... ...empecé a utilizarlo... ...gracias a Christophe Lemaitre... ...y a la colaboración con SPIE Global Consulting... ...que nos permitió probar esta pequeña joya... ...de la que hoy no puedo prescindir... ...ya lo estamos utilizando en un panel muy diverso de pacientes... ...tanto deportistas como personas con afecciones reumáticas... ...sobre todo por la rapidez con que mejoran los síntomas... ...ya sea la reducción del dolor... ...o la aceleración de la curación... ...cuando hay lesiones... ...fracturas o patologías de este tipo... ...lo que es interesante con los diferentes atletas que vemos es que... ...a menudo tienen vías de atención muy variadas... ...son tratados por terapeutas tanto en el entrenamiento... ...pero también en su lugar de estudio... ...o en el lugar de la competición... ...y así prueban un montón de prácticas de atención diferentes... ...y veo que cuando vienen a la clínica... ...si usamos la terapia Indiva... ...me piden esta misma terapia... ...porque la encuentran muy cómoda... ...y según ellos en comparación con todo lo que ven... ...la encuentran mucho más eficiente... ...que otras máquinas que han probado... ...así que de los que vienen... ...la gran mayoría me pide que haga la tecarterapia de Indiva... ...en un periodo de entrenamiento diario... ...tratamos zonas de lesión bastante pequeñas... ...es decir, el deportista viene... ...nos cuenta cómo ha ido la semana o el día anterior... ...o los últimos entrenamientos... ...y según sus sensaciones... ...nos dirigiremos a ciertas zonas... ...que siente un poco fatigadas... ...para volver a estar en condiciones de entrenar... ...y entonces tendremos una práctica mucho más dirigida... ...en general durante el periodo de competición... ...en cambio, el deportista está en buenas condiciones físicas... ...todo va bien en general... ...por lo que seremos mucho más globales en su cuidado... ...con tratamientos que le permitan... ...seguir compitiendo con un nivel de rendimiento... ...para que se mantenga en su máximo a largo plazo... ...lo uso casi en cada sesión... ...depende del periodo... ...es decir, como decía al principio de la sesión... ...hacemos un balance con él... ...sobre cómo se ha sentido... ...sobre lo que cree que necesita para esa sesión... ...si acaba de lesionarse... ...si es realmente aguda la lesión... ...utilizaremos la terapia para acelerar la curación... ...para aumentar la circulación a nivel vascular... ...y que pueda sanar lo más rápidamente posible... ...luego cuando estemos en las etapas de recuperación... ...utilizaremos más la parte de calor... ...junto con maniobras mucho más globales... ...así que realmente depende de las sesiones... ...y de la demanda que tenga en relación con eso. ¿Con respecto a Kristoff en particular? Pues bien, con el paso de los años... ...las lesiones son cada vez más frecuentes... ...es el destino de todos los deportistas de alto nivel... ...el cuerpo empieza a estar un poco cansado de tanto entrenamiento... ...y por eso estamos aquí... ...para ayudarle a mantenerse en su mejor momento... ...a pesar de sus activos y pasivos de lesiones. Para mí la fisioterapia me permite acelerar su recuperación... ...cuando acaba de lesionarse. Por ejemplo, es esencial que no pierda demasiada capacidad muscular... ...así que el hecho de que el dolor se reduzca rápidamente... ...le permite volver a estar activo muy rápidamente... ...por lo que la recuperación será mejor... ...y podrá volver a entrenar mucho antes... ...que es lo que necesita. Bueno, lo que podría comparar no es tanto para los deportistas... ...porque es cierto que para un deportista... ...siempre es difícil comparar lo que sería... ...si no hubieras hecho nada... ...comparado con lo que es al haberlo hecho. Hay personas que recuperan más rápido... ...otras un poco más lentas... ...así que es difícil tener algo concreto. Pero con respecto a todo lo reumático, por ejemplo... ...me parece que los pacientes experimentan realmente la eficacia... ...desde la primera o segunda sesión con la terapia indiva... ...en comparación con las sesiones en las que no utilizamos la máquina. Así que digamos que el efecto analgésico se nota... ...y con solo sesiones de fisioterapia llegaría un poco más tarde. Así que realmente me permite reducir el número de sesiones que hacemos... ...porque entonces, en una o dos sesiones... ...la gente se da cuenta de la diferencia y la eficacia que puede tener en su dolor. Gracias. 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 Gracias.